San Luis Potosí, México Mis pobres ojos sin luz, no miran ni a mi pasado Me dejí mi propia vida, en una copa fatal Y por un año con la herida, se presentó lo cabal Aquí estoy crucificado, con tanta desilusión Solo me hace falta un clavo, a mitad del corazón Me falta un clavo a mi cruz, pa' morir crucificado Mis pobres ojos sin luz, no miran ni a mi pasado Clágalo tú por favor, para que acabe mi pena Quiero morirme de amor, porque esa muerte es muy buena Ahora que nos encontramos y nos comprendemos Esto debemos hacer, vamos Yo voy a hacerte feliz, tú siempre a mi lado, a tu lado, siempre estoy Te quiero más que a mi vida, te quiero mucho de amor De ti, yo no quiero estar lejos Y donde tú estés, yo siempre quiero estar Ay, donde tú estés, yo también voy a estar Tú siempre a mi lado, a tu lado, siempre estoy Vamos Te quieroного Te quiero más que a mi vida, te quiero mucho de amor De ti, yo no quiero estar lejos Y donde tú estés, yo siempre quiero estar Vamos, a irnos muy lejos Donde no haya más el orgullo de verdad Si supieras que hace mucho que dejé yo de quererte Y pensar que algún día juré amarte hasta la muerte Pero ahora me arrepiento de haber perdido el tiempo Que sufrí para olvidar tus besos Que me tuve que ir y muy lejos Y ahora, si me ves, ni me preguntes Que si te quise, ya no te quiero Te quise mucho, cuanto te quise Hoy la que amo contigo tiene un parecido Pero distintos en sentimientos Porque ella es buena y tú sigues siendo la misma Te quise como a nadie Y jamás lo he negado Pero ahora es muy distinto Otra vez me ha enamorado Y al saber que si te quise Y también que te he olvidado Me sufrí para olvidar tus besos Que me tuve que ir y muy lejos Me enseñó también a perdonarte Y a quererla como hoy la quiero Te quise mucho, cuanto te quise Hoy la que amo contigo tiene un parecido Pero distintos en sentimientos Porque ella es buena y tú sigues siendo la misma ¡Ja, ja, 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 ey! ¡Muere! ¡Muere de risa! ¡Muere de risa! Estás que te mueres de risa Por mirarme llorando Por mirarme sufriendo Y bien que te estás divirtiendo Y bien que te estás divirtiendo Al mirar que me arrastro Por estarte queriendo Estás que te mueres de risa Por haberme atrapado Por haberme atrapado En tu red de traidoras Y sé Que te da mucho gusto Al mirar que mis ojos Te apasionan Y lloran Porque Si te estoy Adorando No le das A mi vida De tu amor Unas horas ¡Muere de risa! ¡Muere de risa! Estás que te mueres de risa Al mirar Al mirar que reniego Y maldigo Mi suerte Si no has De quererme tantito Dame cien puñaladas Y me voy Y me voy Con la muerte Estás Que te mueres de risa Por haberme atrapado En tu red de traidoras Y sé Que te da mucho gusto Al mirar que mis ojos Se apasionan Y lloran Una nueva manera De mezclar el conjunto Señora Perdone mi franqueza Espero no se ofenda Pero que hermosa es usted Señora Usted me ha deslumbrado Usted me ha fascinado Por su manera de ser Señora Yo siempre Yo siempre había soñado Un día Ser amado Por alguien Como usted Yo sé Yo sé que es un pecado Desearla Como lo hago Maldigo mi destino Y envidio a su marido Por ser dueño Por ser dueño de usted Maldigo mi destino Por ser dueño de usted Por ser dueño de usted Por ser dueño de usted Me piden Me piden Que me aparte Te amaré Te amaré Vida mía Eternamente He de ser Un esclavo Para adorarte En pensar Solamente En olvidarte Me dan ganas De llorar Y de besarte Si pasas Por el mundo Sola y triste Acuérdate De mí Por un momento No olvides Que en el mundo Existe un hombre Que te ama Y Que te adora Eternamente Perdóname Mujer Mi ruego Es un necio Perdóname Si tú desde Me presiste Perdóname Mujer Porque es muy triste El vivir Abandonado Y sin amores Mujer 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 Música Sola y triste, acuérdate de mí por un momento No olvides que en el mundo existe un hombre Que te ama y que te adora eternamente Perdóname, mujer, mi ruego es desdío Perdóname, si tú desde él me presiste Perdóname, mujer, porque es muy triste El vivir abandonado y sin amores Conjunto hasta la muerte